La que ha decidido ponerse con una sobreexposición que yo no recuerdo en mucho tiempo en política. Hombre, tenemos un presidente del gobierno que todos los sábados nos dedica a una filípica de varias horas. De momento no ha salido vestida de dolorosa el presidente del gobierno en una portada que pasará a la historia que me recuerda mucho al no me voy y me quedo. De Cifuentes se recordará igual que esa portada. De momento no ha salido a cerrada de prensa pero no sale vestido de dolorosa ni de la pasión. Ni tampoco va diciendo que, vamos, si lo hubiera dicho es la que se hubiera liado, que el coronavirus se transporta en gomas, que lo curan los techos altos, ni va dando bocatas de calamares en el IFEMA. Es ella la que ha decidido sobreexporerse. A mí, la información que yo he dado no me la ha negado ni la Comunidad de Madrid ni Quique Sarasola. Están en dos apartamentos que lo ha reconocido el propio Quique Sarasola, la Comunidad de Madrid decía uno, hasta que la prensa, creo que fueron los compañeros... El propio Quique Sarasola le he oído decir que ella tiene un apartamento y que en la planta arriba se utiliza la sala de otro. Pero es que uno es una sala.